Desconfinar nuestras mentes, desaprender la guerra. Un espacio para la reflexión y el diálogo, organizado por Acción Directa No Violenta, donde colaboran Ben Majec, Ecologista de Nación, Radio Guineguada y Radio Pimienta. Segunda sesión, Seguridad Militar Policial contra Seguridad Humana. Participan Carabancheleando y Baladre Amnistía Social. Todo a la vez, agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer. Bueno, decía Antonio, mi rol era un poco presentar el marco de la charlita, de la charla de hoy, encuadrar un poco la presentación. Esto la verdad es que es una maravilla, una maravilla con tanta gente buena junta y da como alegría compartir así con tanta gente. Pues eso, era embarcar, embarcar un poco la presentación, presentar tanto a las compas de ADNV que andamos haciendo esta propuesta, como el ciclo de charlas, como a las personas ponentes, a Sergio y a Ruth, que les agradecemos un montón que vengan a compartir este rato para desconfinarnos la mente y ayudarnos a reflexionar. En la segunda sesión de desconfinar nuestra mente, desaprender la guerra, la primera empezó el 29 de abril, sobre el gasto militar. Esa presentación dentro de poco estará en YouTube y esas cosas, la pondremos allí por si alguien quiere oírla, como también esta. Estamos haciendo lo posible por subirlas a las plataformas, tanto para trabajar en radio, en concreto con Radio Pimienta y Radio Guineguada, con la que andamos enredada en este proyecto, como a canal de YouTube, por si la quieren recuperar y la gente que no pudiera venir hoy. La siguiente sesión también les anuncio, sería el 27 de mayo y seguiríamos, si hemos empezado por el tema de desobedecer en relación a la objeción fiscal y denunciar el gasto militar, hoy vamos a trabajar el tema de la seguridad. El 27 de mayo vamos a repensar con el tema de banca armada contra banca ética, esas dos propuestas, digamos. Bueno, agradecerles a todas que hayan podido venir por aquí, en especial a Sergio y a Ruth por compartir todo esto. Sergio viene de, a ver si soy capaz de decirlo bien, de Caravancheleando, y Ruth de la coordinación Baladre, concreto de Grupo de Irún, Erlechea y de Stop Desahucio Vidasoa. Después diremos un par de palabrillas más. También agradecer la colaboración de Ben Majec, que estamos en su casa realmente, una casa digital pero en su casa, que nos han permitido su Zoom, y la colaboración con Radio Pimienta y Radio Guineguada, con la que tenemos colaboración para sacar todo este formato radio también, compañeras también de difusión libre. Enmarco, intento ser breve, el colectivo ABNV, colectivo de acción directa no violenta, desde la isla de Arancanaria, aquí en Islita, llegada a África, colectivo con perspectiva antimilitarista, feminista, anticapitalista, antirracista y ecologista, llevamos un tiempo trabajando la denuncia de la militarización de las fronteras, en concreto con la campaña que estuvimos desarrollando el año pasado, España está en guerra en las fronteras, una campaña donde terminamos con una acción directa no violenta en el Frontex, para denunciar el instrumento criminal de esta guerra de fronteras que se lleva a cabo contra las personas por parte de este capital colonial y neoliberal. Este año estábamos continuando con esta campaña de España está en guerra en las fronteras y la guerra empieza aquí, cuando nos confinaron, cuando nos ocurrió este estado de confinamiento y este estado de confinamiento hemos estado denunciando esta militarización y policialización del estado de alarma, a través de unas píldoras radiofónicas, desinfectarnos del virus militarista y de una campaña de denuncia de los abusos policiales y militares durante este estado. Acciones que tienen todas las acciones con lo que vamos a hablar hoy, con toda esta denuncia de la apropiación del término de seguridad por parte de la gestión policial y militar, ante un problema que era sanitario, que es social y que de repente parece que es un problema que se lo apropian, ese término de seguridad, se lo apropia la gestión militar y policial. Por eso queríamos, justo por ese estado de relato, queríamos hacer todas estas jornadas para desconfinarnos las mentes. El problema no es tanto el confinamiento, sino que es que nos están confinando hasta el relato de la realidad. Y nos parecía que la sesión de hoy era, si ya tiene interés antes de todo esto, hoy aún tiene mucho más interés, porque, claro, hemos visto cómo nos han mandado para casa y quien ha tomado las calles, en parte, pues ha sido el ejército y la policía, con una retórica justo de dotarnos de seguridad. Es decir, un sistema que pone los intereses del capital en el centro, los intereses de este capital neoliberal en el centro, y tiene como herramienta clave de todo esto la policía y el ejército, y mientras que no se asegura la vivienda, no nos aseguran las necesidades materiales, las necesidades afectivas, no nos aseguran poder vivir, nos venden que hay una seguridad que la va a garantizar un estado represivo. Han conseguido eso, reapropiarse de un término tan necesario, tan fundamental para la vida humana como es la seguridad. Y los medios de desinformación generan una sensación de inseguridad subjetiva, de creer que viene acompañada de recetas de más militarización y sacan de foco la seguridad que necesitamos. Es decir, la seguridad afectiva, la seguridad material, poner la vida en el centro. Es decir, sacan de foco esa seguridad que creo que es fundamental y de eso queríamos decir cómo nos van inoculando al mismo tiempo también, y esto va a ser clave también pensarlo, que también las compañeras lo están trabajando, cómo nos van inoculando esta lógica policial también dentro de la sociedad. Se les ha hablado mucho de la policía de balcón, de cómo nos inoculan también este tipo de lógicas policiales. Al tiempo que, junto con la cara represiva y punitiva de la policía, también van como queriendo ofrecer otra cara, esa cara creo que le llaman también de trabajo socializar, el trabajo de la policía como para darle esa mascarada, esa forma de que la gente crea que la policía tiene una función social, cuando indudablemente es un trabajo de autoritarismo, jerarquía y violencia. Bueno, para hablar de todo esto, que no me quiero comer la charla, me la van a perdonar este enmarque, nos acompaña Sergio, como decía, de Carabanchaleando, esto es un reto para mi logopeda, Carabanchaleando, securitización, policialización, va a ser un día hoy divertido, de Carabanchaleando, que es una plataforma de investigación militante, esto viene del encuentro entre grupos de periferias del Observatorio Metropolitano y con grupos de vecinales que por esto salen en torno también al 15M del barrio de Carabanchale. Este grupo, el Observatorio Metropolitano concretamente, edita un libro clave para este tipo de cosas, que me parece un librazo para entender esto, que es en claves de riesgo, Gobierno neoliberal, desigualdad y control social, que aunque tenga cinco años, creo que toda esta onda de castigar a los pobres, de ver cómo nos venden esta retórica, creo que hoy en día nos viene bien recordarlo. Además, también editan esta vez sí, carabancheleando el libro Diccionario de las Periferias, que también ahora lo reactualizan con las periferias confinadas, a través de Twitter están ahí actualizando un diccionario de las Periferias. Muy interesante también. Por otra parte, primero, antes de Sergio, creo que va a intervenir Ruth, antes de Sergio, y que viene de la coordinación Baladre, en concreto eso, de Grupo Dirún, Erlechea y de Estor de Saucio Pidasoa. Bueno, Baladre, ¿qué le voy a contar? Y me vas a contarlo con tanta gente Baladre por aquí, pero bueno, es una coordinación de colectivos que trabajan desde los barrios y pueblos con herramientas como punto de información de derechos sociales, como generador de espacios de relación, la defensa, reivindicación de la renta básica de las iguales, la de las iguales, no la renta básica, eso, renta básica en clave capitalista, en clave comunitaria, en clave feminista, bueno, y la propuesta también hoy en día clave de amnistía social, de la reivindicación de la amnistía social. Sin duda, un ejemplo de lucha desde abajo, de construcción de espacios de relación, de dinámicas realmente alternativas al poder, de construir desde los barrios, desde las periferias, vale. Para todo esto, Ruth y Sergio, pues le vamos a dejar unos 15 minutillos, donde después abriremos el turno de preguntas, que haremos de forma peculiar, porque como hay tanta gente, que es maravilloso, y no podemos abrir los micros, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. Ahí la compa a Coldo va a ir recogiendo todas las preguntas, las va a ordenar y en la segunda parte lanzamos las preguntas ya ordenaditas tanto a Sergio como a Ruth. Entonces, no va a ser un turno de preguntas, diálogo, es una pena, pero vía dialogada, sino que será vía escrita. Escriben en el chat, cuando quieran, cuando les suje la pregunta, lo van escribiendo, la recogemos para la segunda parte. Entonces, si les parece, ahora empezamos una primera ronda de unos 15 minutos por ponente y después iniciaríamos la parte de diálogo con sus preguntas que ya han escrito en el chat. Si les parece bien y con toda esta chapilla, pues le dejamos a Ruth que comience su presentación. Gracias otra vez, Ruth, por participar y todo tuyo. Bueno, pues, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo creo que hay mucha gente aquí que puede hacer esto mejor que yo 600.000 veces, pero bueno, yo aquí me he arriesgado. Entonces, bueno, pues yo fundamentalmente quería empezar, ¿no? En primer lugar, me gustaría denunciar, pues, la actitud de la generalidad valenciana con las personas que llevan más de un año a la espera de recibir la renta valenciana de inserción, porque, bueno, pues esta situación las está condenando a la miseria y más en estos tiempos donde no tienen más oportunidades de conseguir, pues los recursos mínimos para sostener la vida. Así que, les emplazamos, ¿no?, a que apliquen este administrativo ya y a pagar los atrasos generados para, pues para que para algunas de estas personas ya supone más de 20 meses. Y, bueno, quería precisamente empezar denunciando esta situación porque yo creo que nos posiciona directo. en el tema feminista y antipatriata porque las mujeres y cuerpos y sexualidades disidentes somos las grandes perjudicadas, machacadas o violentadas, ¿no?, en los discursos de defensa del control social y secunditario y de sus ejecutores. Y, bueno, pues estos días también, ya que el domingo fue 10 de mayo, pues me acordaba de Ramón Fernández Durán, ¿no?, que a principios del siglo XXI, pues ya nos ilustraba con sus textos, ¿no?, sobre el capitalismo financiero global y la guerra permanente o la compleja construcción de la Europa a superpotencia en la que nos decía, ¿no?, como las formas de dominio dulce del capital se estaban abandonando paulatinamente para dar paso al capitalismo humano-militar y más descansado, ¿no? Y, bueno, y así lo hemos ido constatando en estos 20 años, ¿no?, como la industria militar mueve el mundo a nivel político, económico y financiero. Y la contraparte se traduce en recortes de derechos y libertades de las personas y del planeta, así como, pues, la acumulación por disposición de los recursos naturales, públicos y sociales. Y, bueno, y buena parte de esta expresión es la política de fronteras de la Unión Europea, ¿no?, que la única seguridad que ofrece es la muerte de miles de personas tanto en el desierto como en el Mediterráneo, pero también que para las pocas y decimos pocas personas que consiguen llegar al territorio europeo, pues, las condena a la violencia, a la explotación ficticia, sexual y a la miseria. Y, bueno, y tal y como se han dicho en las pildorillas y así, pues, durante años, ¿no?, se nos ha ido insertando como un mantra en las cabezas de las personas que la seguridad está vinculada a tener más polizalle las empresas y últimamente también a la seguridad privada que han impactado los edificios y los espacios públicos como el transporte, los hospitales, los servicios sociales, las oficinas de empleo y, sin embargo, pues, pues ya lo sabemos, ¿no?, que no nos dan seguridad, ¿no?, que lo que nos infunde son miedo. Y, bueno, y, por ejemplo, estos días en los que nos han emplazado a quedarnos en casa por responsabilidad y por proteger a nuestras personas queridas, a nuestras familias, a nosotras mismas, ¿no?, pues, sin embargo, para nada se ha tenido en cuenta a familias que se han quedado hacinadas en habitaciones de alquiler personas con diversidad funcional a las que no se les ha asegurado las condiciones mínimas para su salud física y mental, a personas que únicamente obtienen recursos económicos a través de la economía sumergida o, bueno, del trueque o del reciclaje, ¿no?, a quien se les ha dejado sin ningún tipo de recurso económico o ingreso. también tenemos que recordar a las empleadas de hogar fundamentalmente las internas, las mujeres que están internas en las casas de sus empleadores que mayormente son mujeres migrantes y que las han obligado a confinarlas en, a confinarse en sus, en sus domicilios, en los domicilios de sus empleadores sin ni siquiera poder salir para realizar pues las tareas por aquellas, por las que se les remunera, ¿no?, pues hacer la compra y así por el miedo al contagio. Y, bueno, ya por último, porque me parece que es más aberrante, pues como para nada se ha tenido en cuenta, ¿no?, a mujeres que están enfrentando violencia y se ha dejado, se las ha dejado presas, ¿no?, de sus maltratadores. Entonces, bueno, la pregunta está clara, ¿no?, ¿dónde está la seguridad para estas personas? ¿Quién la ha garantizado? ¿La policía? ¿El Ejército? ¿El Big Data? ¿El Securitas Direct? Que yo le tengo una rabia que no os podéis imaginar. Y, bueno, pues la seguridad tiene que ser para nosotras, la seguridad tiene que ser alimentaria y eso no son menús de rodilla y de telepizza, pero, bueno, que tampoco los menús cotidianos que se dan en los colegios son un alimento realmente sano, nutritivo y de proximidad, que la seguridad es disponer de un techo o de un espacio seguro en el que no suframos violencia, del que tengamos la seguridad de que no nos van a echar mañana, que cuente con luz natural, con suministros básicos, ¿no?, como el agua, tan importante estos días para el cuidado y el autocuidado y, sin embargo, hemos estado viendo, ¿no?, los, pues los campamentos en los campos de Huelva con la gente tirada sin poder ni siquiera pasearse. y la seguridad también es poder hacer uso de tu libertad como persona sin distinciones de género, de procedencia, de color, de religión, de ideología, etcétera. De modo que no, que no nos podemos dejar engañar con que la policía y los militares o la seguridad privada está para protegernos y para cuidarnos, está para controlarnos y para castigar a toda aquella persona o conducta que se salga del orden establecido por el capitalismo patriarcal, colonial y racista. Y esto que ya venía sucediendo en lo que ellos, subrayo, ¿no?, en masculino llaman normalidad en el estado de emergencia, pues bueno, se ha visibilizado, se ha evidenciado y se ha desbordado y, bueno, y gracias además a toda la gente que ha ido recogiendo vídeos sobre la violencia policial, ¿no?, que han sufrido muchas personas estos días. Por eso, pues yo creo que este es un momento clave para denunciar y para negarnos infinitamente aceptar la terminología militar y el lenguaje bélico al que nos hemos visto sometidas estos días por parte del poder político, ¿no?, que además ha sido cacareado por los medios de comunicación de masas y a la vez, pues, batiéndonos las cabezas junto a mensajes contradictorios de cuidarnos, de cuidar y de cuidarnos y de que todas juntas vamos a salir de esto. Bueno, yo creo que en primer lugar porque el lenguaje bélico banaliza la guerra y una alerta sanitaria o crisis o pandemia o como la queramos llamar es que no se acerca para nada ni de lejos a lo que es una guerra. Y vuelvo a repetir, no son ni las armas ni los tanques ni los soldados quienes salvan vidas en una guerra, son la maquinaria de muerte. Y la policía y los ejércitos no hacen nunca nada ni han hecho en estos días ninguna labor humanitaria. Son la mano ejecutora más visible de la maquinaria represora del Estado y no olvidemos a las órdenes del patriarcado y del capital, del odio xenófobo, racial y aporofóbico. Y bueno, también otro discurso que me ha rechinado ahí en los oídos como mucho estos días ha sido todo el discurso de los héroes y las heroínas, ¿no? Que lo que pone en evidencia es a personas profesionalizadas que están sometidas a la precarización de la vida y a las que se ha sobreexplotado estos días pues de manera bastante intensa. Y además porque este discurso de los héroes y heroínas vuelve a invisibilizar y desvalorizar a todas aquellas personas que realizan o que realizamos cuidados de toda índole fuera del mercado y fuera del espacio público. Que no es por casualidad que sean las mujeres ya que es el rol social del que no nos podemos desprender si no apelamos a desarticular estos discursos y a armar discursos en favor de la comunidad, de la autoorganización, de los valores comunitarios y del apoyo mutuo. Porque, bueno, esta, su nueva normalidad solo pretende llevarnos de cabeza al corazón de la bestia entendiendo que es el mercado y subsidiariamente el Estado quien provee de salud, de seguridad y da cobertura a nuestras necesidades básicas. Y de esta forma lo que se omite o se desvaloriza es a la comunidad. Como garante de seguridad, de salud, de cultura, de protección, de afectos. Y lo bueno que ha tenido todo este momento de pandemia es que hemos podido conocer y vivir y compartir cientos de iniciativas de apoyo mutuo, redes vecinales, solidarias, de cuidado, de supervivencia, etc. Y, bueno, pues de estas miembros es de donde surge la propuesta de la amnistía social, con una propuesta abierta y comunitaria de suma de todas aquellas reivindicaciones que tienen que ver con la justicia social. Que, bueno, como surge y de donde parte, pues fundamentalmente es de la criminalización de la protesta que se ha vivido más intensamente en estos tiempos, ¿no? a raíz de, digamos, de la aprobación de la trimordaza, ¿no? Que se ha dado en llamar la ley de seguridad privada, ley de seguridad ciudadana y la ley antiterrorista, ¿no? Bueno, en el caso del Estado español. No solo se trata de una amnistía política, ¿no? Que lleva en física la eliminación del delito y la reparación del daño causado, ¿no? Por lo que consideramos nuestros actos legítimos de desobediencia, sino que además lo que pretende es señalar que los actos represivos que han padecido o que están enfrentando personas en movilizaciones por la defensa de nuestros derechos básicos, pues emanan de leyes que precarizan la vida, como las reformas laborales y el desprecio hacia el empleado doméstico, que nos tachan de delincuentes por haber nacido en otro lugar, como la ley de extranjería, que nos limitan el uso y disfrute de los espacios públicos, como las organizas cívicas, que regalan el espacio natural para minas y daño, cementerios nucleares, macrogranjas de explotación animal, ambiental y humana, pero también lo que quiere incluir son aquellas leyes no escritas que nos posifican a las mujeres que nos someten al ejercicio de roles feminizados, de hostilidad y domesticidad, de control de nuestra sexualidad sobre la maternidad y que legitiman la justicia patriarcal humillando y criminalizando a las mujeres y los cuerpos que no se someten, que denuncian y que se oponen y que ponen resistencia a las violencias machistas y patriarcales. Así que, bueno, pues entendemos que la amnistía social tiene que ser una propuesta que se sume a nuestras reivindicaciones, ¿no? Como he dicho, pues feministas, ambientales, sindicales, antiracistas y que, bueno, es una propuesta que está en movimiento, que está en construcción, que nos gustaría que los colectivos sociales se reapropien del concepto y que lo llenen de contenido porque, bueno, pues a lo mejor, tristemente, va a ser una herramienta necesaria pues en estos tiempos de desconfinamiento y más allá. Y, bueno, ya para terminar, pues, por ejemplo, los colectivos de Baladre utilizamos la reivindicación de la amnistía social, pues un poco como comentaba Antonio, Junto con la reivindicación de la revis, de la alimentación sostenida por la comunidad o la reivindicación de la economía social y comunitaria y, por ejemplo, bueno, pues es una herramienta que nos sirve para visibilizar que la falta de acceso a recursos básicos pues es lo que puebla las cárceles de gentes empobrecidas, ¿no? A las que se les da la calificación de delincuentes por sus conductas desviadas de la normalidad o muy entre comillas cuando la mayoría de las personas que están en esta situación pues son personas con cadencia de salud mental y con problemas graves de dependencia de sustancias y que a estas personas no se les ofrece ningún otro tipo de oportunidad ni de salida y que solo se puede recuperar o evitar la criminalización de estas personas a través de la comunidad, del trabajo comunitario, de retomar las relaciones sociales y comunitarias, ¿no? y bueno y por supuesto de asumir colectivamente los cuidados y ojo no confundamos prestación de servicios con relaciones a trabajo comunitario porque de eso también tenemos alguna que otra experiencia así que bueno yo para que conozcan un poco las iniciativas de las que hablamos pues les invito a conocer pues as de Cobay y as de Casal en Castilla o las que son iniciativas comunitarias que parten de los cuidados y de satisfacer las necesidades colectivamente y que sí nos ofrecen seguridad y protección en nuestros entornos de proximidad ¿no? Ay, perdona Ruth disculpa ¿podrías repetir las últimas iniciativas que a mí por lo menos el audio me falló justo ahí en los últimos 15 segunditos cuando hablabas de las iniciativas concretas? Sí, hablé de as de Cobay y as de Casal en Castilla en Salamanca en concreto la Casa de la Orotava en Canarias CECO SESOLA que es una iniciativa de, bueno de más de 50 cooperativas en Venezuela o bueno las socorristas en Red en Argentina y eso que son pues iniciativas comunitarias que parten de los cuidados ¿no? y que parten de un entorno de proximidad y de garantizar la seguridad y bueno ahí pues por ejemplo de la iniciativa de CECO SESOLA hay un vídeo que estos días ha hecho no me acuerdo la revista desde abajo ¿sí? que está colgado en YouTube y bueno explica cómo ellos han llevado todo este proceso sin eso sin necesidad de tener seguridad privada o policía en las iniciativas ¿no? pues de venta de alimentos que ellos tienen bueno tienen muchísimas ¿no? pero por ejemplo en los mercados hacen muchas ferias de venta de alimentos y bueno yo creo que son iniciativas interesantes que bueno pues muchas gracias Ruth creo que ha quedado súper claro esta disputa entre seguridad militar policial seguridad humana que están proponiendo un montón de experiencias un montón de concretitas yo creo que queda muy claro si quieren ahora pasamos con Sergio de Carabanchando igualmente le pedimos pues eso en 15-20 minutillos análisis de la situación y bueno también estas propuestas propuestillas así de que estén haciendo todo tuyo Sergio bueno pues muchas gracias se me escucha bien me imagino sí bueno muchas gracias a DNV por la organización de estas interesantes jornadas por el currazo que también me imagino que conlleva ¿no? a Koldovi Antonio en realidad me siento muy identificado con lo que ha contado Ruth de algún modo voy a repetir algunas ideas y también un poco muy en sintonía con lo que has comentado tú en la presentación Antonio bueno en cuanto al enfoque ¿no? y un poco a tratar de pensar entre todas y todos alternativas a la seguridad hegemónica ¿no? o alternativas incluso a modo de nuevos vocablos o de conceptos que puedan sustituir a la seguridad en caso de que la seguridad ya se nos haya metido como la hegemónica me refiero se nos haya metido como un virus difícil de sacar lo que voy a hacer es voy a intentar ser breve os lo prometo no lo voy a lograr pero voy a intentarlo lo que voy a intentar es situar un poco a grandes rasgos cuál sería esa seguridad hegemónica la seguridad neoliberal luego ver una de las modalidades de esa seguridad neoliberal que sería el excepcionalismo para acabar con esas alternativas ¿no? críticas por un lado y alternativas a la seguridad hegemónica bueno primero empezar Sergio un momento nada más antes de que empieces a recordar a todas las personas que si quieren ir escribiendo preguntas durante la presentación para cuando termine Sergio ya poder tener recopiladas algunos turnitos para poder Coldo irá como ordenándolo se puede inscribir en el chat aquellas preguntas sugerencias experiencias para después la segunda parte ya ir como más más ligerillo así que con eso dicho todo tuyo Sergio perdona bueno empezar por reconocer como bien has dicho al principio Antonio que la seguridad es un bien necesario ¿no? en la humanidad como colectivo y también a nivel individual ¿no? es decir que la necesidad de seguridad biológica de que nuestro cuerpo esté seguro y de que vaya a estarlo en el futuro que no vaya a estar enfermo la necesidad de seguridad psicológica y la necesidad de seguridad social es decir de que tengamos vínculos relaciones sobre las cuales apoyarnos pues son podemos calificarlo de universales ¿no? son una necesidad universal en realidad en realidad la idea de seguridad tiene mucho que ver con la idea de futuro ¿no? es decir que que viviremos en el futuro que estaremos vivos que lo haremos con una relativa salud con un relativo bienestar psicológico con recursos materiales suficientes para sobrevivir ¿no? y acompañados que no estaremos solos ¿no? eso sería un poco la concepción más o menos universal de la seguridad el asunto es como luego la seguridad siendo una necesidad universal se declina en cada contexto social y cultural de una forma completamente distinta ¿no? no es lo mismo el significado de seguridad entre nosotros que entre la generación de nuestros abuelos abuelas no es lo mismo el concepto de seguridad en unas clases sociales que en otras y no es lo mismo en unos contextos geográficos y culturales que en otros el concepto de seguridad hegemónica o que nos toca vivir en nuestros tiempos y en nuestro contexto es el de la seguridad que nosotros llamamos como neoliberal ¿no? con una serie de significados culturales muy concretos ¿no? pues por ejemplo en torno a la salud ¿no? esas necesidades del cuerpo lo que se entiende por seguridad ¿no? es que el cuerpo no esté enfermo o al menos que no tenga enfermedades graves y que el cuerpo pueda funcionar como una máquina de alto rendimiento por así decirlo ¿no? que pueda trabajar que pueda estar siempre digamos como un cuerpo digamos de gimnasio ¿no? un cuerpo que rinda ¿no? también en cuanto al bienestar pues entendemos o se entiende desde ese concepto hegemónico el bienestar y la seguridad de ese bienestar pues como la posibilidad de consumir y de seguir consumiendo en el futuro ¿no? por ejemplo lo que se nos dice ahora que va a ser la salida de la crisis actual ¿no? en cuanto a los recursos y las necesidades materiales pues la seguridad se asocia con propiedad tener propiedades ¿no? y tener capacidad financiera ¿no? y en cuanto a la gente a nuestra gente que nos debe dar seguridad y a la que debemos proporcionar seguridad pues se restringe digamos al ámbito de la familia algunas que otras personas allegadas y luego a ideas abstractas de nación o de civilización ¿no? la europea occidental esa sería nuestra gente y esa sería la seguridad digamos que se imaginaría desde ese modelo hegemónico ¿no? en realidad si nos fijamos esta idea de seguridad tiene que ver con la reproducción del estatus social con la reproducción del propio estatus social a nivel individual y la reproducción del propio estatus social a nivel de nación a nivel a nivel de privilegios de clase etcétera es decir en un contexto competitivo de alta competencia porque la competencia es lo que se pone en el centro de una sociedad neoliberal la seguridad sería el poder asegurar en el futuro las mismas posiciones de poder o incluso afianzar una subida en esa escala de poder por lo tanto la idea de seguridad estaría muy ligada a la idea de desigualdad ¿no? en el relato neoliberal lo que vemos es que la seguridad se invoca constantemente la seguridad es una necesidad muy importante que solamente se cuestiona cuando toca algunos bueno algunos privilegios individuales en forma de libertades de movimiento de libertades económicas ¿no? y ahí es cuando salen a flote digamos los debates entre seguridad versus libertad pero siempre se omiten ese tipo de debates debates que ya están enfocados o están enmarcados en un contexto neoliberal se omite digamos las implicaciones que tiene con la igualdad y la desigualdad la propia seguridad de hecho en el plano material el neoliberalismo es una fábrica de inseguridad es una fábrica de inseguridad porque es una fábrica de precariedad y la precariedad no es otra cosa que la imposibilidad de asegurar que la reproducción la propia reproducción la propia reproducción del grupo social de la propia persona y la imposibilidad de asegurar el el futuro ¿no? de hecho hay quienes dicen que la inseguridad se ha convertido en la forma de gobierno fundamental de nuestra sociedad en el sentido de que cada cual debemos asegurar nuestro o encargarnos de nuestros riesgos ¿no? hacer las inversiones individuales en nuestra formación en nuestro futuro ¿no? a través de sistemas privatizados ¿no? porque ya no va a haber tampoco cobertura en forma de derechos sociales ¿no? y en todo caso el Estado te podrá proveer de cierta seguridad cuando todo eso haya fallado como un colchón último ¿no? en forma de pues por ejemplo si hablamos de pobreza de rentas mínimas este tipo de cuestiones que para nada cuestionan las estructuras de desigualdad o en forma de policía ¿no? en caso de que las veas ante un problema de la inseguridad delincuencial ¿no? ahora vemos además también como en medio de un problema de inseguridad vinculado con la salud colectivo sí que se invoca digamos esa protección del Estado pero es una protección que no sale del orden de lo policial militar ¿no? la amenaza a la seguridad siempre se imagina como externa el delincuente los movimientos sociales o instituciones que pueden poner en riesgo ciertos privilegios los inmigrantes la gente de otras culturas otras civilizaciones ¿no? o los microorganismos y los fenómenos naturales siempre se imaginan como cosas externas que nos vienen de fuera que que rumpen en nuestra normalidad en nuestro orden y que ponen en riesgo ya ni siquiera en peligro sino que ponen en riesgo el orden actual ¿no? y si os fijáis es un relato bueno bélico como ya habéis apuntado antes masculinista ¿no? y competitivo ¿no? el inmigrante el virus siempre vienen de fuera y al final acaban convirtiendo eso como una suerte de chivo expiatorio sobre el cual cargar la responsabilidad de nuestro desorden y eso nos ayuda también a librarnos ¿no? de poder replantearnos críticamente qué responsabilidad tenemos en ese en ese desorden y en las consecuencias negativas del orden capitalista ¿no? al final es como si se aplicasen y sobre todo lo vemos por ejemplo ahora en la pandemia rituales que colectivos ¿no? gobernados o dirigidos por el estado ¿no? que son rituales de purificación y de limpieza ¿no? son a través de discursos no lo vemos ahora tanto la pandemia pero lo hemos podido ver en los últimos años en muchos contextos discursos racistas a través del endurecimiento de códigos penales del levantamiento de muros ¿no? pues se genera la ilusión de que nos libramos de lo sucio ¿no? la pobreza la delincuencia de lo impuro de los que de algún modo desmienten nuestra pureza por ejemplo los inmigrantes los racializados etcétera y eso aunque tiene muy poca eficacia en lo que dice combatir sí que tiene un efecto performativo en el sentido de que consigue de algún modo restaurar el orden simbólico que se habría visto dañado por la irrupción de ese fenómeno nuevo ¿no? por el camino pues se habrán reproducido las estructuras de poder se habrá restablecido el orden pero todos y todas sabemos que los efectos de esa seguridad pues van a ser completamente desiguales y van a ser completamente diferenciales ¿no? para algunos la seguridad será el sostenimiento de sus privilegios y para otros la seguridad lo que será es violencia violencia física y violencia simbólica ¿no? ¿qué usos hay hoy en día se hace hoy en día de la seguridad? pues por un lado en la gestión de lo social ¿no? todas y todos vemos como el retroceso de políticas de protección social es el correlato del aumento de plantillas de policía y de la presencia de policía en muchos ámbitos donde no estaba desde los servicios sociales al tema de la infancia los colegios etcétera lo vemos también en la gestión de lo urbano ¿no? por un lado con el objetivo de mantener a ciertas poblaciones confinadas confinadas en sus en sus guetos de pobreza y de marginación y al mismo tiempo mantener enclaves seguros en forma de bueno de condominios de vivienda privados o de centros históricos turistizados ¿no? a los que hay que mantener bien vigilados para que no entren sujetos que puedan poner en riesgo ya no la seguridad en forma de robos y tal sino la propia imagen del lugar ¿no? también otro uso es el que ya habéis comentado ¿no? de las fronteras ¿no? la seguridad es lo que se invoca como 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 aquello que debe estar presente en las fronteras tanto las fronteras exteriores ¿no? la regulación del acceso ¿no? a los países enriquecidos y las fronteras internas ¿no? en forma de papeles de extranjería en forma de acceso a derechos de controles de identidad etcétera ¿no? en la gestión de la protesta pues que os voy a contar ¿no? que no conozcáis ¿no? quienes venís del movimiento antimilitarista ¿no? y también en la gestión del terrorismo ¿no? en los últimos años ¿no? ha sido el principal vector de la securitización ¿no? en todo el planeta en los últimos años ¿no? y vemos probablemente estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo campo de lo securitario que probablemente vayamos a ver aparecer en lo sucesivo según avancemos digamos en las manifestaciones del colapso ambiental social y económico y es una gestión securitaria de los desastres ambientales porque no hay que olvidar que esto también es consecuencia de un desastre ambiental hablamos de pandemias hablamos de sequías hablamos de contaminación del aire de calentamiento global etcétera que van a generar situaciones de emergencia y donde la seguridad nuevamente se va a tratar de poner en el centro ¿no? entonces vemos como la seguridad gestiona cotidianamente el desorden ¿no? que el desorden que es consecuencia del propio funcionamiento del capitalismo y vemos como al mismo tiempo en momentos excepcionales pues se experimentan nuevas formas y avanza digamos el dispositivo securitario ¿qué sería ese excepcionalismo? pues sería la adopción de medidas de seguridad no corrientes ¿no? excepcionales que ponen en suspenso la propia norma legal la propia norma jurídica y que finalmente se acaban normalizando es decir es la excepción hecha norma ¿no? siempre se toman medidas de este tipo diciéndonos que son excepcionales que son temporales que solamente se van a usar para determinadas cosas pero finalmente vemos como quedan como permanentes como se acaban usando para otras cosas ¿no? finalmente es bueno pues la sobreactuación securitaria ¿no? de esas autoridades que tratan de restaurar un orden simbólico dañado por la irrupción de un de un acontecimiento nuevo ¿qué es lo que podemos desde mi punto de vista ver ahora con la emergencia de la crisis la pandemia etcétera? bueno no hay que desdeñar el el riesgo objetivo ¿no? que supone este virus que supone la pandemia ¿no? pues por las por las tasas de mortalidad que tienen en relación a por ejemplo la gripe por lo por lo mucho que se difunde y de forma invisible porque no haya vacuna bueno es evidente que es un problema objetivamente nuevo y serio al cual se une también pues el que haya habido una desinversión en la sanidad pública entendida como bien común a nivel prácticamente global o por lo menos quienes han seguido políticas más neoliberales ¿no? y este este virus llega y toca en un momento de debilidad tanto del sistema sanitario como también de debilidad del sistema de protección social vemos como los servicios sociales que se supone que para lo único que sirven con su carácter asistencial es para poner parches de emergencia ni siquiera vamos aquí en Madrid es una cosa bárbara ¿no? lo desbordados que están ¿no? teniendo que pedir ayuda a las propias redes comunitarias de los barrios porque no dan abasto ¿no? vemos también que esta crisis genera mucha inseguridad subjetiva ¿no? pues porque se suspende la normalidad ¿no? porque se para la máquina del capitalismo y eso supone parar el consumo parar los hábitos el aislamiento el confinamiento el miedo al contagio el miedo a la crisis económica el miedo al futuro bueno pues todo esto también vemos que se está produciendo ¿no? en España el estado de alarma ha intentado o se ha promulgado con el fin de gestionar ese problema objetivo ¿no? pero también como forma de gestionar este problema digamos simbólico o de orden subjetiva ¿no? pues a través de la gestión de esta incertidumbre del desorden pues a través de la comunicación ¿no? con el tema de la curva con ayudas ERTE y digamos con parchecitos digamos sobre todo para la población de clase trabajadora asalariada porque como ya ha dicho Ruth efectivamente han quedado fuera de ahí las trabajadoras del hogar que no tenían contrato han quedado ahí por supuesto las personas sin papeles y todo quien ocupaba la la economía informal es decir se trata de dar seguridad a esa clase salarial que ya contaba con cierta seguridad ¿no? pero también se ha tratado de dar seguridad con policía y con ejército en labores muy variopintas ¿no? pues desde la pura represión y en España lo hemos sufrido de manera especial casi 800.000 sanciones que se han interpuesto en estos dos meses de pandemia pero también esa policía digamos que trata de mostrar algo benigno ¿no? esa policía que digamos suplanta digamos a los trabajadores o a los cuidados tanto profesionales como los cuidados comunitarios ¿no? y hemos podido ver esas imágenes de militares acompañando a ancianas por la calle con la compra o incluso policías que te vienen a felicitar tu cumpleaños sustituyendo a tu propia comunidad y te hacen un bailecito ¿no? es decir la policía digamos se ha colocado también como un gestor importante y el ejército se ha tratado de visibilizar en esta crisis ¿no? sacarlo de su invisibilidad cotidiana ¿no? para ver su importancia todo con tal yo creo o en clave de precisamente de esa restauración de orden de orden simbólico ¿no? que era necesario porque en un acontecimiento así se pone también en cuestión la propia idea del del sistema ¿no? entonces ya para terminar ¿a qué tipo de críticas podemos aferrarnos o podemos contribuir o qué tipo de críticas podemos inventar y reinventarnos a esta gestión securitaria de lo cotidiano y de lo excepcional en general hay se puede dividir las críticas habituales que se han hecho a la seguridad en críticas a cómo agrede la seguridad a los derechos y las libertades ¿no? críticas a la ineficiencia de estas medidas securitarias es decir que no consiguen eso que prometen ¿no? por ejemplo la videovigilancia no consigue dar más seguridad o no consigue bajar los delitos ese tipo de cosas críticas conceptuales de que en cuanto que la seguridad tal y como está concebida de manera hegemónica como es solamente policial no es capaz de abordar las principales inseguridades ¿no? que tienen que ver con eso que ha nombrado Ruth antes inseguridades alimentarias inseguridades ambientales inseguridades sociales ¿no? que con la policía no se van a poder mitigar o críticas que vendrían más por el concepto de la antiseguridad que vendrían a cuestionar el propio uso del concepto de seguridad y que vendrían a situar el concepto de seguridad como un invento o algo que ha acompañado siempre al capitalismo es decir no existe capitalismo sin concepto de seguridad y no existe seguridad sin capitalismo ¿no? remontándose también a Marx ¿no? entonces la seguridad desde esta perspectiva prometería algo que en realidad nunca puede dar ¿por qué? porque la propia seguridad en su gestión y en su desarrollo produce el problema que se supone que está tratando de mitigar por lo tanto sería imposible en sí misma la seguridad y partiendo de estas críticas ¿qué alternativas posibles nos sirven para imaginar otras cosas? pues en el plano más institucional o de reivindicación hacia arriba hacia lo institucional pues esa defensa de los derechos y libertades ¿no? ha habido ahora por ejemplo en el estado de alarma bueno muchísimo discurso que se ha enarbolado en este sentido un concepto de seguridad humana que efectivamente que amplíe la seguridad desde lo policial militar desde lo delincuencial a un concepto mucho más integral y que puede derivar en bueno pues en una reivindicación de derechos sociales es decir que la protección te venga por lo social por la protección social ¿no? por ejemplo en forma de esa renta básica y no en forma de gestión policial pero luego también unas respuestas que a mí me parecen no menos interesantes ¿no? que tienen que ver con la autonomía comunitaria ¿no? bueno tenemos por un lado las denuncias desde movimientos vecinales movimientos sociales y comunitarios a la securitización ¿no? en Madrid por ejemplo lo hemos visto en los últimos años con las denuncias de la videovigilancia en Vallecas ¿no? o con las denuncias de las brigadas vecinales a las redadas o de la violencia policial pero luego también hay experiencias interesantes ¿no? que nos sirven para pensar también en la propia autogestión de la inseguridad ¿no? pues con sistemas indígenas o sistemas desarrollados en en zonas digamos marginadas ¿no? pues por ejemplo por parte de los Panteras Negras en guetos de Estados Unidos en los años 70 ¿no? que buscaban digamos la autogestión de la propia seguridad sabiendo que la policía no iba a ser un actor que proporcionase seguridad ¿no? pues modelos de justicia comunitaria de mediación de mediación intracomunitaria y de prevención de conflictos también intracomunitaria ¿no? yo creo que son experiencias interesantes ¿no? y por último lo que nosotros llamamos como políticas de la confianza que vendrían a ser bueno la traducción en forma de confianza de sentido de pertenencia de reforzamiento de lazos de los cuidados comunitarios ¿no? es decir la construcción de otros relatos de otros símbolos de otros rituales que restauren la confianza y que proporcionen esperanza es decir esperanza respecto al futuro en lugar de ese miedo y en lugar de la policía entonces bueno ya para terminar en la crisis actual yo creo que hemos visto algunos de estos aspectos hemos visto también policías de balcón por supuesto pero hemos visto algunos de estos aspectos esperanzadores ¿no? pues por ejemplo una cierta invocación a lo común a la sanidad no como sistema sino a la sanidad y la gente que está en la sanidad digamos como bien común a defender hemos visto por supuesto un montón de formas de apoyo comunitario ¿no? que qué mejor seguridad y qué mejor confianza que esas formas ¿no? que pueden ser asistencialistas que puede ser una forma de asistencialismo comunitario pero que yo creo que es una base muy buena para construir esa confianza ¿no? y nada yo creo que lo voy a dejar aquí no sé si al final me he alargado demasiado pero bueno creo que es momento de dejar la palabra Gracias Sergio hasta van los tiempos vamos que ni que ni entrenado está perfecto bueno pues gracias después de estas dos presentaciones fantásticas que nos dejan el terreno perfecto para el diálogo hemos ido recogiendo algunas preguntitas no han sido muchas yo si quieres voy marcando las que han salido por orden por orden y aquí van dirigidas concretamente si no tienen como nadie pues quien quiera quien la coja para él es decir quien la quiera empezaban preguntando una matización sobre creo que tu parte Ruth que preguntaban por la iniciativa de Venezuela por una iniciativa que igual has comentado en algún momento sobre sobre gestión comunitaria en Venezuela no sé si Ruth sí pero cuál es la pregunta o la matización que si podría que no lo entendió bien que si podría escribir qué iniciativa era qué iniciativa era en Venezuela cuál era de dónde venía bueno no es una iniciativa de ahora es una iniciativa que tiene 50 años y bueno pues es una red de cooperativas que bueno surge de hecho ante la imposibilidad de poder enterrar a los muertos entonces comienzan a organizarse y de ahí pues van generando como una red de cooperativas muchísimo más extensa después no sé si después se empiezan con la salud luego con la alimentación o sea pero bueno eso tienen hasta incluso hospitales comunitarios y todos lo llaman así o sea hacen no me voy a acordar luego si acaso os paso el link para que podáis buscar dónde está el pues el vídeo los vídeos donde cuentan tienen un canal en YouTube y así pero bueno yo creo que es una iniciativa súper interesante porque pues con todo lo que se nos ha vendido ¿no? de que en Venezuela había falta de alimentos pues la cooperativa hace cosas sola no ha dejado nunca ni de producir ni de vender ni de proveer o sea que no solamente hacen venta y luego por otro lado que justo lo que contaban estos días en una en la entrevistilla esta que hacían en en desde abajo TV ¿sí? eh pues comentaban como ellas han experimentado lo que le llaman fugas que serían como pues los robos del supermercado que tienen muchísimas menos fugas que que un centro comercial o que un supermercado o una gran superficie ¿no? o sea que que son realmente simbólicas o sea que y eso se debe bueno no tienen por supuesto ningún tipo de seguridad ni nada o sea cómo funcionan es un poco pues lo que decía Sergio ¿no? las políticas de confianza ¿no? o el tejido la red es lo que pues lo que garantiza tanto la continuidad y bueno de hecho son 20.000 cooperativistas o sea que es una pasada y yo creo que merece la pena echarle un vistacillo gracias Ruth creo que no le decía Ruth si podía poner un enlace o algo que me interesa mucho si lo busco y lo pongo muy bien pues muchísimas gracias por por los aportes tan interesantes les cuento si les parece las preguntas todas seguidas y así nos gestionamos los tiempos de otra manera Manolo pregunta ¿qué piensan de gente como CISEC que esté diciendo que los militares son quienes pueden imponer el orden necesario y que migración es ni una y cierre de fronteras? Zaid pregunta además de por la iniciativa que ya lo comentó Antonio dice ¿creen que se podría replicar formas de seguridad alternativa como las guardias indígenas como forma de abolición de la policía y los ejércitos? ahí empezaste tú a comentarlo Sergio bueno pues a profundizar en esas propuestas Enrique plantea si se podría ampliar un poco lo de amnistía social Joan puso el enlace en el chat pero sí que sería interesante como es va a ser un espacio radiado también pues que se pudiera o que pudieras profundizar Ruz sobre amnistía social otra pregunta que hago yo es si pueden profundizar en el negocio de la seguridad de esta seguridad hegemónica y otra pregunta de Juan Carlos ¿qué sucede cuando la derecha y la ultraderecha abanderan la crítica al estado de alarma en la supuesta defensa de las libertades? si les parece vamos planteando estas preguntas y después hay unas reflexiones que también las comentamos para que pues para seguir dialogando gracias bueno yo es que me he perdido un poco en la primera parte de las preguntas porque me he despistado ahí buscando el enlace y me he perdido un poquillo con los si podías decir así las primeras el micro el micro el micro sin el micro no somos nadie es más difícil es más complejo las primeras eran en relación a a opiniones ¿no? ¿qué piensan de gente como CISEC que esté diciendo que los militares son quienes pueden imponer el orden necesario y que migraciones ni una y cierre de fronteras esa es la primera otra segunda es ¿qué creen que se podría replicar acá formas de seguridad alternativa como las guardias indígenas como forma de abolición de la policía y los ejércitos? otra es que se amplíe que amplíe la información sobre amnistía social otra pregunta es si pueden profundizar en el negocio de la seguridad hegemónica y la última ¿qué sucede cuando la derecha y la ultraderecha abanderan la crítica al estado de alarma en la supuesta defensa de las libertades? ¿sí? estupendo eso va a empezar bueno ¿empiezo? dale pero no he entendido la idea es que nosotros contestemos o que hable también la gente no en principio esto es lo que he dicho la gente en principio como la gestión de tantas personas por vía Zoom es más complicada estamos recogiendo los comentarios y lo devolvemos ahora para que ustedes puedan comentar al hilo de esto responder las preguntas que les plantean entonces tanto las que sean directamente para por ejemplo a Ruth le preguntaban concretamente también en la cuestión de la amnistía social puede ser directa el resto eran comentarios preguntas para ambos tanto para ti Sergio como para Ruth coger el hilo lo que prefieran por donde prefieran empezar vale bueno yo allí por ejemplo yo creo que como Abba aunque sea un poco transgredir la regla que habéis puesto yo creo que sobre negocio la seguridad hay gente o sea que creo que hay mucha gente delante mío en la pantalla que puede contar cosas mucho más interesantes que yo o sea que yo no es un tema que haya trabajado ni que controle entonces os invitaría luego a hablar sobre sobre ello me parece muy interesante la última de las preguntas que es como como esta especie de inversión digamos por la cual la ultraderecha en Europa y en Estados Unidos está pidiendo libertad frente al Estado autoritario y policial y se manifiestan delante de los gimnasios y hacen flexiones y este tipo de cosas creo que que hay que contextualizar este asunto dentro de bueno dentro del propio paripé de los debates políticos pues por ejemplo en España como se tienen que digamos tienen que plantear dentro del escenario del juego político una polarización entonces si vosotros habéis aprobado el estado de alarma entonces nosotros nos vamos a situar en contra pero son posiciones muy móviles que muy fácilmente podrían ocupar unos y otros y ya está simplemente es un juego de roles pero sí que es interesante también una pequeña parte de este tipo de actitudes que tienen que ver con el sustrato así del ideario neoliberal o por lo menos del anarcocapitalismo de lo que sería el neoliberalismo más radical entre comillas sobre todo en Estados Unidos que entiende que de algún modo el estado y la policía son enemigos de las libertades y que por eso cada cual debemos tener derecho a defendernos a la autodefensa individualmente a través de las armas y comunitariamente y familiarmente con nuestra gente es curioso digamos como esta esta idea se está invocando ahora y sin embargo lo que plantea es bajar ese nivel de militarización y de policialización sacarlo del estado pero para hacerlo completamente socializado y comunitario es decir que todos seamos policías y que todos seamos militares es un poco el planteamiento de este tipo de posturas que claro se oponen en realidad a eso que estaría pidiendo cierta izquierda como SISEC que habéis nombrado de la vuelta sería un poco la vuelta como al estado-nación y que el ejército sea el que gestione y que no entre nadie ajeno un poco situando el problema en la globalización y como la globalización es lo que nos ha traído esta pandemia pues volvamos a este tipo de fórmulas más nacionales pero que en cualquier caso efectivamente no superan digamos el planteamiento violento y el planteamiento de defensa de ciertos privilegios que estaría detrás siempre de la seguridad y de la policialización y de la militarización porque no hay que olvidar que nunca la seguridad ha servido para redistribuir ni recursos ni poder es decir por mucho que se trate de camuflar la seguridad como un derecho social más como un derecho propio de los derechos del estado del bienestar y de las políticas sociales y se hable del derecho a la seguridad la seguridad ciudadana etcétera nunca la seguridad ha sido capaz de redistribuir una migaja ni de recursos ni de poder entonces toda salida a este tipo de crisis que vayan por más policialización y más militarización conduce únicamente a reproducir esas relaciones de desigualdad y sobre las otras ya digo que sobre el asunto del negocio yo creo que podéis ampliar muchísimo quienes trabajáis directamente en el tema de la de la frontera así que es es interesante la pregunta sobre las formas indígenas de gestión de gestión comunal de este tipo de asuntos yo creo que desde viviendo en sociedades urbanas y más hablando yo desde un sitio como Madrid que es lo anticomunitario y la forma de vida en Madrid aunque a pesar de todas esas etiquetas luego por supuesto surjan un montón de formas de vinculación en el cotidiano y en los vecindarios claro pensar en este tipo de formas de gestión a priori nos parece demasiado lejano en el sentido de que claro estamos hablando de gestión comunal en comunidades muy pequeñas con una cierta autonomía en cuanto a la propia supervivencia material una cierta no dependencia del exterior sin embargo si lo pensamos en el fondo ya las comunidades ya de forma prefigurativa gestionan muchísima de la inseguridad objetiva y subjetiva que sufrimos es decir ya los propios vecindarios ya las las propias redes comunitarias ya están gestionando esto vale no hace falta irse por ejemplo al mundo gitano donde efectivamente existen sistemas propios que nos pueden parecer mejores, peores, más justos o menos justos de justicia comunal sino que también nosotros y nosotras de muchas formas estamos estamos gestionando este tipo de de conflictos en todo caso lo que necesitamos es un mayor un mejor entrenamiento también en esa gestión de los conflictos que forman parte de la vida y de la propia convivencia se nos educa muy poco para el conflicto o se nos dice que el conflicto no lo van a resolver desde arriba policías abogados etcétera y tenemos muy poca autoeducación y educación sobre el conflicto pero yo yo sí creo que es posible caminar hacia hacia esos modelos de autogestión del conflicto nosotros intentamos lo que pasa es que no hubo por parte del Ayuntamiento de Madrid una apuesta por ello intentamos cuando llegó el Ayuntamiento del Cambio en el año 2015 2016 bueno propusimos al Ayuntamiento de hecho iba en el propio programa de ahora Madrid el que se tendiera a la despolicialización de conflictos sociales en los barrios sobre todo aquellos que tuvieran que ver con problemas derivados de la desigualdad problemas de pobreza de ciertos problemas de convivencia donde se estaba metiendo la policía y donde lo que hacía falta era por un lado redistribución y derechos sociales y por otro lado lo que hacía falta eran otro tipo de abordajes que viniesen más de parte de la propia mediación comunitaria pero mediación en primera instancia propia de personas de las propias comunidades que con algún tipo de visibilidad de liderazgo comunitario pudieran ejercer esos roles y que eso se pudiera apoyar desde la propia institución con recursos me refiero desde el el monitor de boxeo del gimnasio que está con la chavalada del barrio y que implica una cierta autoridad autoridad positiva para los chavales y que en un momento dado puede convertirse también en una persona mediadora de conflictos en el barrio o los propios chavales o las propias mujeres de los barrios que ya de por sí intervienen en muchas de estas cuestiones entonces por supuesto estamos en pañales en todo eso en un ámbito urbano pero creo que por ahí es por donde merecería la pena investigar indagar y darle vueltas a cómo podría ser una gestión lo más común al posible de la convivencia y de los conflictos inevitables Muy bien Sergio gracias no sé Ruth Sí no eso un poco por ampliar lo que decía Enrique ¿no? de en qué consiste la la propuesta de la amnistía social más en concreto ¿no? y bueno la propuesta como decía está en construcción y está en movimiento ¿no? pero digamos que la propuesta más básica pues empezaría fundamentalmente por pues por la derogación de la ley de seguridad ciudadana ¿no? o más conocida como la ley de la ley mordaza y bueno y con esta supresión pues sería la supresión también de todas las causas abiertas que están en los juzgados que son derivadas de las acciones pues de protesta contra las políticas de recortes tanto desde de derechos laborales como sociales que se anulen todos los procesos y expedientes accionadores ¿no? derivados de la intervención gubernamental en contra de las manifestaciones en defensa de los derechos democráticos reconocidos la eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía ¿no? pues en desahucios en las huelgas generales en luchas sectoriales o individuales la desaparición también de la ficha policial y los antecedentes penales activados que se deriven de las justas protestas sociales y que son llevadas que han sido llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica que se haga una reparación a las personas más afectadas por la represión pues tanto de daños físicos o de secuelas de otro tipo y exigencias de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del Estado ¿no? ahora se me ocurre ¿no? pues como la archaña que mató de un disparo a un mozo después de un partido de fútbol y bueno restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento íntegro de todos los derechos humanos ¿no? incluido el derecho a decidir la libertad inmediata para las personas presas que han sido víctimas de montajes policiales o que se vieron forzadas a cometer delitos debido a la extrema situación a la que nos ha arrastrado el actual modelo político y económico entonces bueno pues un poco esa sería como la base de la propuesta que sí que se lanzaba como que a lo mejor alguien con algún contenido o sea alguien con conocimiento jurídico la pudiera desarrollar sin embargo un poco en lo que en lo que nos hemos ido enredando más ha sido pues en compartir ¿no? pues ese mapa ¿no? de situaciones y en las que nos hemos visto reprimidas ¿no? por pues eso pues por yo que sé la defensa de una playa en Málaga la playa de Array Janal o pues un mozo que era el alcalde de un pueblecito pequeño de Extremadura que bueno estuvo a punto de entrar en prisión le pedían nueve años de prisión simplemente por porque estaba pues porque había desarrollado un plan medioambiental participativo en su pueblo ¿no? o sea yo creo que que la que la relevancia de la amnistía social es el hacer visual o sea visualizar todas esas luchas y sobre todo que están basadas ¿no? en bueno pues una represión completamente injusta ¿no? o sea gentes que desarrollan iniciativas pues como decía antes ¿no? la gente también de Aztecoba en Salamanca ha recibido agresiones tanto bueno físicas de momento no pero sí agresiones materiales ¿no? pues en las proponetas en las que reparten la comida para la gente de los pueblos que ellos reparten comida para la gente de esta sola en los pueblos de Castilla ¿no? donde vive muy poquita gente entonces pues eso un poco en eso consiste en visualizar todas esas luchas ¿no? que que son iniciativas comunitarias y solidarias ¿no? y que se ven vapuleadas reprimidas y bueno y que están llevando a que pues gente tengan que pagar multas a las que no pueden hacer frente y claro eso resta pues poder invertir tiempo energía salud y por supuesto dinero ¿no? en iniciativas comunitarias y por otro lado bueno pues ya no te quiero contar si pasan sucesos como lo de pues Frank Molero este chico que lleva en la cárcel ya no sé si son dos años así y que realmente no ha hecho nada ¿no? o sea que simplemente participó en una manifestación entonces bueno pues un poco en eso en unificar y sobre todo visualizar el fondo lo que hay detrás no sé si si veo pero bueno daros un paseo por la página que está muy interesante si quieren les comento algunas reflexiones que que se han planteado además de petición de de enlaces de los libros que se han ido nombrando y las distintas experiencias de amnistía social de baladre etcétera hay una reflexión que hace Pedro y bueno dos reflexiones la manipulación de la inseguridad es una estrategia de dominación militarista es una de las reflexiones que plantea y la otra es la normalización securitaria propiciada por los medios de manipulación es una expresión del control del pensamiento que promueven los estados estas son dos reflexiones que se han planteado y aprovecharía preguntar a también además de que les resuena de estas reflexiones a Alicia Alonso sobre sus experiencias de justicia restaurativa de búsqueda de otras propuestas diferentes en la lucha contra las cárceles y la represión o por lo menos que nos cuente alguna cosita no sé si se tuvo que marchar me da que sí se lo estaba oliendo a lo mejor ah estás ahí bandía vale pues nada si si se puede pues esas de esas reflexiones de Pedro y la pregunta de de experiencias o reflexión tú y Alicia desde tu experiencia de trabajo en la búsqueda de alternativas a la prisión especialmente con el colectivo de las mujeres a ver yo puedo compartirles del estado español estoy un poco desconectada porque hace ya tiempo que no vivo allá ¿no? pero sí que existen las experiencias de mediación penal que se han llevan años ya aplicándose en algunos incluso a nivel institucional o sea se han incorporado en los juzgados de lo penal y lo que es la mediación comunitaria en barrios para evitar sobre todo en las comunidades de vecinos para evitar que muchas faltas lleguen a los juzgados ¿no? y luego por otro lado hay experiencias de mediación penitenciaria que es dentro de la cárcel para evitar que sean por conflictos por los múltiples conflictos que provoca la cárcel que puedan ser sancionadas las personas que están privadas de libertad y que eso las sanciones penitenciarias conllevan un montón de privación de otros derechos y otros beneficios penitenciarios entonces bueno hay un poco esas tres experiencias en el estado español en América Latina tenemos mucho que aprender porque están los pueblos originarios que tienen experiencias de justicias comunitarias alternativas entonces bueno eso es un mundo y que se está empezando a ver cómo eso se encaja dentro de la justicia formal o institucional que digamos ¿no? cómo una resolución adoptada por una comunidad por ejemplo un homicidio cómo se resuelve de una manera en la justicia comunitaria porque tiene unas lógicas totalmente diferentes a lo que es la justicia por así decirla institucional ¿no? entonces hay un montón de de campo ahí por por aprender ¿no? por salir también un poco de nuestro ombligo eurocentrismo y ver experiencias diferentes también es cierto que es más fácil aplicarlos a escalas humanas ¿no? en las grandes cuanto más grandes son los núcleos de de convivencia más difícil va a ser poder aplicar este tipo de de resolución de los conflictos o de restauración del desequilibrio que genera un evento un conflicto ¿no? y luego bueno está en debate cada vez más 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 importante cómo frente a la violencia de género que es un problema social el penalismo clásico ¿no? no funciona no acaba con la violencia ¿no? y entonces hay reflexiones muy interesantes también desde América Latina desde algunas voces del feminismo antipunitivista están empezando a no solo a reflexionar sino bueno también a a practicar ¿no? pero también en espacios más más pequeños es posible todo esto ¿no? y hay un montón así de cosas como para seguir aprendiendo muchas gracias Alicia hay otra pregunta desde Cristian de La Tulpa de Colombia ¿hay experiencias de movilización contra policías antidisturbios? suerte ¿no? yo no lo entiendo de movilización contra la policía antidisturbios o sea de hacerle frente ¿se refiere? ¿o no? puede ser tomada desde respuestas no violentas o movilizaciones o reivindicaciones o denuncias ¿no? no sé Cristian si quieres si quieres hacer tú la pregunta con más de una manera más certera si no como como la entendamos y ahí siempre es una buena cosa campaña y experiencias campaña y experiencias ok contra los antidisturbios no lo sé pero pero sí que hay que recordar por ejemplo que el partido de los panteras negras en los guetos de Estados Unidos uno de los motivos por los cuales surge es por la violencia policial y ellos lo que hicieron fueron unas brigadas vecinales de observación de la violencia policial ¿no? aparte de un montón de formas de abordaje comunitarias de las propias necesidades ¿no? desde comedores escolares a otro tipo de cuestiones o por ejemplo tenían un servicio digamos de acompañamiento a las personas mayores al banco a sacar dinero ¿no? puesto que no se confiaba en la policía eran los miembros de la propia comunidad quienes lo hacían y había todo un movimiento digamos de observación de esa violencia policial ¿no? que es un poco en Madrid por ejemplo una de las cosas en las que nos inspiramos cuando montamos las brigadas vecinales de observación de derechos humanos que eran una forma de observar a la policía cuando hacía redadas racistas ¿no? intentando documentarlo intentando intervenir en la propia escena ¿no? para para que se cortasen ¿no? y luego denunciándolo ¿no? que era una estrategia que fue útil durante un tiempo hasta que la policía lógicamente pues aprende de del contexto y entonces cambio de tecnología digamos y de forma de hacer los controles y de algún modo neutralizo nuestro trabajo pero yo creo que constantemente en contextos de sobreactuación policial emergen ese tipo de cosas el otro día leí en el salto que en Francia han inventado una aplicación una nueva aplicación para descargártela en el móvil para denunciar la violencia policial en los barrios ¿no? para poder documentarla y para que se pueda grabar un vídeo desde la propia aplicación que te asegura está asegurado la aplicación que aunque te pille la policía no va a poder borrarte el vídeo en el móvil ¿no? pues yo creo que se trata también de de ir ingeniar ingeniendo formas de de abordaje de esta cuestión a mí me parece muy interesante toda la parte esta de gestión comunitaria ¿no? de de por un lado de autogestión y por otro lado si no puede ser posible autogestión el que se derivase a otras instancias que no sean judiciales y policiales la gestión de ciertos conflictos de de convivencia a nivel comunitario bien fuera desde los servicios sociales o otro tipo de de instancias allí donde no fuera posible la la cuestión de la autogestión pero eh justo me surgía la cosa de la pregunta que hacíais antes que hacían antes por el chat ¿no? sobre sobre la normalización de este de este poder policial ¿no? a través de los medios de comunicación y como eso le coloca digamos en el centro de todos los conflictos ¿no? y nos hace no poder imaginar o en general hace no poder imaginar otras formas ¿no? o incluso nos hace no poder ver como nosotras y nosotros mismos como decía antes ya gestionamos muchos conflictos y son conflictos que a lo mejor otra persona eh llamaría a la policía ¿no? y sin embargo nosotras y nosotros lo que hacemos es intentar hablar con el vecino o la vecina si tengo un problema con él ¿no? o intento a través de terceras personas eh eh buscar el contacto con esa persona digo que eso ya existe en la propia vida urbana aunque no estemos en comunidades cerradas a lo mejor se trata de de explorarlo ¿no? y de de sistematizarlo ¿no? y de y de inventar formas de actuación apoyadas en lo que ya existe en la realidad ¿no? pero decía que que hay un especial interés en en borrar esto ¿no? la policía uno de sus lemas es si tiene cualquier problema denuncie llámenos ¿no? siempre siempre ellos tienen que estar digamos en el centro de cualquier conflicto vecinal familiar o lo que sea ¿no? habrá situaciones donde haya violencia y donde bueno será o haya mucho miedo y uno no se atreve a entrar ¿no? pero hay muchas otras situaciones donde sí que es posible yo creo entrar y cuando la policía dice esto ¿no? y dice que contemos con ella ¿no? en realidad esto es un correlato de de cómo la policía se ha colocado en el centro mediático de la producción de todos los relatos que tenemos sobre los problemas y los conflictos sociales ¿no? es decir el gabinete de las distintas policías guardias civiles etcétera echa humo el gabinete de prensa me refiero constantemente tienen que estar produciendo realidad ¿no? sobre su trabajo sobre sobre lo que ellos dicen que hay en la sociedad ¿no? y yo creo que esto es consecuencia o al menos en nuestro país es consecuencia de que la policía ha alcanzado un grado de autonomía enorme es decir ha alcanzado un grado de poder pues porque se engordaron muchísimo sus plantillas porque se les dotó de mucho poder ¿no? a través de las distintas leyes y de mucha discrecionalidad y porque de algún modo por un lado por la herencia franquista y por otro lado porque supieron colocar el discurso de la inseguridad en la década pasada como algo fundamental ¿no? y que estuvo en las encuestas del CIS durante toda una década entre el primer y el segundo lugar pues eso consiguió digamos que la policía se haya colocado en el centro de muchas cosas hasta el punto que yo creo tengo la hipótesis de que cuando hablamos de la autoridad y del Estado bueno el Estado es algo complejo el Estado no es solamente una autoridad unívoca y monolítica sino que es muy complejo el Estado también son es la sanidad también es la educación también tiene muchos recovecos y tiene hay conflicto dentro del Estado pero la policía tiene mucha autonomía dentro del Estado es decir que gobierne quien gobierne la policía siempre gobierna es a lo que me refiero lo hemos visto por ejemplo en Madrid como bueno llega gente de los movimientos sociales a la alcaldía de el área de seguridad y en realidad el poder que tú tienes con un concejal y dos asesores es nimio en toda una maquinaria policial que tiene sus propios indicatos de ultraderecha muy fuertes que tiene su acceso directo a los medios de comunicación que tiene toda una maquinaria de producción y de funcionamiento donde no puedes entrar entonces yo creo que ahí estriba también uno de los principales problemas y es que la policía es la que en buena medida produce y tiene acceso a los medios de comunicación y a producir los relatos sobre la realidad social y los medios de comunicación dependen mucho de la policía porque juegan con ese chantaje son ellos los que te pueden dar o quitar información o si no dárselo a la competencia y entonces son ellos los que los que pueden producir o tienen esa posición de fuerza entonces yo creo que es una cosa que no se nos debería pasar como desapercibida y en la que tendríamos que pensar también estratégicamente a nivel de comunicación pues muchas gracias Sergio yo creo que se nos va a quedar muchas cosas pendientes ay Ruk claro por favor una cosilla respecto a la última pregunta de lo de ofrecer resistencia a los antidisturbios bueno yo quería recordar la serria resia los muros populares que no fueron contra los antidisturbios SEP sino fueron contra la policía que iba a hacer detenciones sobre todo de chavalería joven militante de la izquierda en este caso y en la que bueno pues una se concentró por ejemplo en un frontón otra en una plaza pública y se hicieron pues verdaderos muros de gente pues para dificultar que aunque ya se suponía que la persona se estaba entregando pero que dificultar lo más posible la entrada de la policía para proceder a la detención de esa persona y eso sí que se experimentó pues en la última época de las últimas detenciones de pues bueno que creo que fueron 32 jóvenes pues en estos últimos coletazos que ha estado dando la audiencia nacional bueno al margen de los chavales de alchasú eso ya es otro tema pero me parece que fue una experiencia muy chula y creo recordar que con con un mozo que le acusaron de también por una protesta no sé si de rodear el congreso no me acuerdo hicieron una maniobra parecida en la iglesia de San Carlos Borromeo en Madrid no sé si tú eso recuerdas igual más Sergio o Goldo pero iba un poco inspirada en esas pues no es que era de serria resia ¿no? o sea pues como muros populares ¿no? para evitar las detenciones pues gracias Ruth por compartir esto gracias también a Sergio yo creo que nos pasamos cinco minutillos de la hora pero creo que debemos llevar un 90 minutos de encuentro y por respetar un poco los tiempos podemos dejarlo aquí creo que ha sido una experiencia muy rica tanto gracias a Sergio como a Ruth como al resto de compañeras que han participado tanto por el chat la presencia vamos que ha sido un encuentro muy rico queremos recordarle desde la DNV que continuamos la reflexión en este proceso de desconfinarnos las mentes de desaprender la guerra el día 27 igualmente a las 7 a las 7 horas que ganaría con la denuncia de la banca de la banca armada y propuestas de otro tipo de economía de otro tipo de gestión también comunitaria de los recursos y poco más yo me parece un encuentro agradecidísima desde la DNV a Ruth a Sergio y a todas ha sido un encuentro muy necesario ojalá no tengamos que hacer este tipo de encuentro tanto porque significaría que nos hayamos reapropiado la seguridad hayamos pensado comunitariamente como hacer todo esto pero mientras vamos a estar dando ahí no la batalla que estamos también dimitiendo el lenguaje pero si por lo menos gestionando comunitariamente también las alternativas y las pidas así que nada le agradecemos un montón la participación y seguimos el día el día 27 a las 7 horas voy desaprendiendo desecho lo que no quiero que he encontrado bien adentro de mi ser desde todo lo que es mío desde lo que es nuestro que no es nada y lo es todo a la vez agradezco que estemos creciendo juntas pues crecer es aprender a agradecer gracias 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 Gracias.